Para este martes se tiene previsto en la Comisión Tercera del Senado de la República el trámite del Proyecto de Ley de Zona Especial, Social y Económica, CESE, que busca brindar beneficios tributarios a quienes fomenten el empleo en el distrito de Barranca Bermeja. Óscar Villamizar, congresista santandereano, lidera esta iniciativa y en diálogo con Enlace Noticias ha destacado la importancia de este tercer debate del Proyecto de Ley que cursa en el Senado. Nosotros hemos pedido que lo tengan en el orden del Díaz, entendemos que el senador Edgar Díaz del Departamento de Santander está haciendo lo propio precisamente para presentar rápidamente esta ponencia. Tuvimos la semana pasada una reunión con el viceministro Fernando Jiménez, viceministro de Hacienda, precisamente buscando no solo la aprobación sino el apoyo del Gobierno Nacional como así lo ha manifestado el presidente Duque en las ocasiones que ha venido a visitar esta ciudad. El congresista Villamizar resalta la importancia en el articulado de la posibilidad de obras por impuesto, un aporte del alcalde El Hashman Rique al Proyecto de Ley y que, por ejemplo, le permitía a Ecopetrol y a otras industrias realizar obras públicas que serían deducidas de sus impuestos por parte de la DIAN. A la expectativa entonces está por parte del Distrito del Avance en Comisión Tercera del Senado del Proyecto de Ley conocido como el CESE.